Vamos a jugar a Clown Art, este jueguecillo de terror está últimamente siendo bastante viral también, lo he visto por Youtube que bastantes personas lo han jugado y básicamente el payaso de las películas de Terrifying o como se quieran llamar, nos va a perseguir en una casa, es el payaso que está aquí, o sea que... La paz te dejo, la paz te doy, Terrifying, a por ti que voy, Niugame. Ya está, tercera vez, ya no abro más. Vale. Ah, el tengo aquí, vale. Vale, tengo aquí las cosas. Dixper activado. Vale. Ha abierto una puerta. Están abriendo puertas. ¿Quién está abriendo puertas? No me toquen las puertas que me conozco. Eh... ¿Quién me toca puertas? ¿Quién me está tocando puertas? ¿Quién me está tocando puertas? ¿Quién me está abriendo puertas? Siérrate, trancada, porque parece que va a yugur... ¡Ah! ¿Quién me está tocando puertas? ¿Quién me está tocando puertas? qué hace se hay mira que te dije que sin avivar la llama del amor crece y no vuelva a arde que te arde que tú sabes que yo sabes que yo soy sangre de mi vela tiene viva la sangre de mi corazón qué me estás contando bendiciones alejandro dónde se ha metido se ha ido por ahí mira que te diga que si no viva la llama del amor crece y no vengo a arde que te arde que tú sabes que tú sabes que yo soy sangre de tu venas tiene viva la llama de tu corazón cierra la puerta que me cago entero mira niño no me abre puertas más que me va a dar un jari el corazón le 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 mira que tú digas que sin también va la llama de ee 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 es que me estás contando tío es que es que me estás contando se llama alex este payaso se llama alex vale tendría que subir arriba tío 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 toque usted el fandango sobrino del alma ya lo estoy tocando tío 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 toque usted bien sobrino del alma bien lo tocaré no 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 por favor hola no me hagas que le coja mania al pobre payaso que culpa tengo yo dalia buenas noches como estamos dalia tú no deberías estar viendo esto eh vale en el nombre de jesús la paz te dejo la paz te doy que te den por culo que yo me voy vale abrite a lo homo ay 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 busca huellas voy es un mimic vale voy a morir voy a morir si lo tengo detrás y no me puedo mover que hora por favor puede usted para allá por favor bueno sí claro tengo el culo cerrado como un petit sui ya gracias no 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 pues yo sigo moviéndome yo gracias que está cocinando que me está haciendo usted de comer manzanas mira me ha preparado una copa vino ay que romántico pan hola pero que me está pero usted me está haciendo algo de cena cerrado vaya por dios cuatro botellas de vino otra botella de vino aquí este me quiere emborrachar o como va esto Alex por favor cuáles son tus intenciones conmigo dímelo vale 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 quieres tener una cita conmigo que está ahí que está ahí que está ah 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 ay está usted coqueteando conmigo pregunta seria eh eres un romántico acabo de ver mi vida pasar por los ojos ha hecho fium literal toda mi vida todo catástrofes acaba de pasar por mis ojos o sea mmm vale este hombre tiene dinero solo por eso me vale me interesa y aquí no se abre la concha bendito de mi corazón vale yo me quedo aquí y si baja le doy la trece catorce y hago fin fan fun y le voy para arriba corriendo ¿no? tiene que bajar mira ahí está ahí está moza de almagro corre 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 vale 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 no me sigue no me sigue vale 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 ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? una llave ¿cómo se coge? mouse left llave añadida al inventario vale 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 cerramos puerta cerramos puerta tenemos una llave chicos tenemos una llave pero ¿y esta ropa? señora ¿usted se transviste o algo? no 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 me voy a morir me voy a morir me voy a morir viene 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 tengo una llave yo que hago con la llave yo que hago con la llave ahora es que no sé donde está abriendo las puertas es que no sé donde están abriendo las puertas hola maja ¿qué es esto? watching puris a mí la watching puris no me gusta uff 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 usted que mira agáchate y vuélvete a agachar que los agachaditos no saben pasar h-i-j-k-l-m-n-a que si tú no me quieres otra niña me querrá chocolate molinillo corre corre que te pillo a espirar a espirar que hecho he tocado y se ha abierto algo el que pues no sé corre se abre algo no sé el que pero se ha abierto algo yo toqueteado ah que se pueden abrir los cajones que se pueden abrir los cajones y yo me acabo de enterar ah que bien aquí no hay nada eh no no trancala porque parece que va yubur trancala por cierra la puerta no 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 ni ningún jaja ni ningún juju cierro la puerta ahora mismo que yo contigo no me perdí pues eso buenas tardes vale la cosa es que yo ahora tengo que bajar como como bajo tío como bajo como bajo es que no puedo es que no puedo bajar es que no puedo bajar porque el hombre está por aquí al sótano al sótano al sótano vale me he metí al sótano y ahora estoy en el sótano por aquí no se puede pasar vale y ahora que que hay que hacer ahora silvi buenas noches como estamos preciosa me va a dar un harry puski al corazón chicos o sea por favor paren apaga apaga y vámonos y vámonos vale técnicamente había una puerta por aquí que se podía abrir ¿verdad? o sea aquí había una puerta se ha abierto que se va a abrir ah un lock zoom closet key doesn't fit la llave esta no vale para acá o sea que señora señora por favor al corro de la patata correremos no adiós muy buenas hija que vaya muy bien la vida vale esta llave va aquí tampoco como que un ajedrez boquerones en tomate y yo que se que tengo que hacer pero yo que hago ah otra llave trancala por trancala por trancala trancala por trancala por trancala por pero tiene una silla por la ventana créeme de que si es por mi yo la hacía pero es que no se puede es que no se puede es que no se puede ¿qué es esto? me lavo con jabón me puedo llevar el papel a mi casa es que con lo fácil que sería coger un mueble de aquí y reventarlo contra la ventana paca y me voy es que mira es que tengo ahí la salida pero no pero el niño es tonto el niño lo bañaron en aceite cuando nació y esta llave tampoco esta tampoco pero cuantas llaves tengo pues si es que tengo 80 llaves ah ah y aquí cual va no me abras puertas vete vete que me tienes cansado que te vayas a tomar por saco ya niño cual es la llave de aquí a ver switch esta no es esta tampoco ninguna de las dos pues yo no sé donde va todo esto el señor de la escopeta este se llama alex ya las abierto que voy a abrir este tiene la miopia over 3000 solo over 3000 cantate una jota navarra que yo jota navarra no me sé amor con amor se paga amor con amor se paga y cariño con cariño y una mala partidilla se paga con el olvido amor con amor se paga tío 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 toca usted el fandango sobrino del alma ya lo estoy tocando tío 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 toquelo usted bien sobrino del alma bien lo tocaré que me deje usted ya ah ah que lo tengo detrás señora por favor por favor ustedes ven normal esto señores ustedes ven normal esto lo mismo quiere que le haga una fabada puede ser puede ser será para abrir esto no vamos vamos ah pues entonces para abajo para la puerta de abajo para la puerta de abajo vale no 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 maripiri a mi pili la lleve a mi pili la lleve neferi buenas noches estamos jugando no me ves no me ve no me ve si me ve si no 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 abra cierra cierra ábrete no 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 que no que no que usted no me ve que se vaya que no me abras la puerta que no que que no me que no que no me abras la puerta que adiós que sí que muy buenas adiós hijo a tomar por ciento o sea ya viene que no que no que me cierres que no me abras que no me abras la puerta vamos a ver que no me abras la puerta ya te has ido vale ya me puedo ir yo también yo tengo que ir al sótano yo hago así cierro aquí no vaya a ser que me siga ay 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 no 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 creo que viene creo que viene no como que no como que kit dos en fit anda que te empujas con niña no te creo no 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 adiós 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 creo que no te puede matar porque te está mal configurado creo creo que no era así vamos a intentarlo otra vez vamos a intentarlo otra vez y si no ya lo dejamos vamos a intentarlo otra vez tenemos ay no tenemos llave creo ¿verdad? no vale vale uff vale está interesante de momento está interesante no me gusta tanto el juego eh no me gusta tanto el juego eh ¿cuándo es el próximo día de directo? el próximo día de directo será el jueves mañana miércoles no hay directo chicos ¿vale? pero que hay que hacer en el juego escapar de la casa hola gente de tiktok buenas noches a todos la jd a mi pili la lleve hola dalia buenas noches de nuevo el próximo directo será el jueves mañana miércoles no hay chicos ¿vale? yo aviso la gp a la izquierda hay una puerta la la el alejandro está arriba ¿dónde está alejandro? que viene que viene que viene que viene que viene pero bueno señora pues mira ya viene oye ya te vale no ya te vale es que no me dejan ni respirar es que no me dejan ni respirar hola Emma buenas noches no ciérrate tráncala por aquí teníamos algo en esta habitación teníamos algo en esta habitación teníamos algo o que aquí aquí llave que ha de tu inventori ah tenemos un diario esto es una llave dora vale bueno que ya viene no 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 me open no me abras las puertas open the door no please y si cogemos la botella de vino y la reamos en la cabeza alejandro que va alejandro mira yo sé que tú tienes carencias yo también pero podemos solucionarlas juntos si te parece bien vale mi niño tráncala por que parece que va que opinas alejandro te parece correcto miralo es que eso es una escalera eso es una escalera me acabo de fijar en la escalera me acabo de fijar en la escalera tío 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 toque usted el fandango sobrino del alma ya lo estoy tocando tío 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 toque usted bien sobrino del alma bien lo tocaré oye puede usted dejarme en paz pregunto así como dato datorum dato interesante de mi vida me deja usted tranquilo es que no para no para no para no para tía ya te vale codo codo puñetazo rodillazo tía vale y donde voy esto había que hacerlo es esta no es esta no esta si esta si alala debo la escalera ya pero es que es que es que como quieres que yo me meta como quieres que te quiera cara de sardina frita como quieres que te quiera como quieres que te quiera a ver como te digo yo esto no 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 tranca la por no no me abras no me abras no me abras la puerta por favor te lo pido no open no open mi dedor mira vea tus clips en tiktok cantando y te he seguido no me quiero perder nada crisplazas gracias toda la gente que está en tiktok buenas noches como estamos muchas gracias por pasaros vale es mi momento esta escalera yo no la recuerdo no oh marvelous que es esto pero y esto aquí no puede subir el monstruo o si que tenemos cámaras pero que me está que dices que dices que tenemos cámaras de visión nocturna lo estoy jugando en tweets martin aramburu míralo míralo pero míralo que me estás contando marichocho vale aquí hay otra puerta esta será la otra llave que tenemos no a ver no esta no es no pero yo debemos coger una llave roja no se donde y no me puede escapar por la ventana hello darkness my old friend vale ee de verdad yo quiero abrir la puerta porque usted no me abre un lock no un lock no no funciona me está dando un miedo de que de repente suba por la escalera este hombre mira como suba por la escalera me va a dar un jaquipufio al corazón a que usted no puede subir a que no pues claro se lo estoy diciendo yo y no me hacen caso vale a ver a ver es que están orbes hay orbes señores es un jantu vale un día venga vale y yo que hago no me puedes tirar por la ventana tío es que me parece esto muy homofóbico por su parte y esto que ande estoy niña no esto no funciona técnicamente no está aquí no está de momento voy a esperar a que suba que juego es estamos jugando el art clown es un jueguecito mmm especial no son orbes jope mira está ahí está ahí está aquí está aquí está aquí está aquí chicos está aquí miradlo miradlo ahí está está aquí ahora es cuando se baja va a bajar oye puedes hacer algo con tu vida productivo pregunto soy como Rapunzel estoy encerrado aquí Rapunzel salud mi niño gracias me voy para que este señor baje tranquilamente pero vamos es el de la película Terrifier sí vamos a ver mozo me he roto las piernas justo lo que yo quería no no Antonia por favor arriqueta un chiquimpao ni jamina mirámonos vámonos ay sí 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 ay no 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 si tú tienes huerto jardín tengo yo jardín tengo yo y una jardinera que riega las flores en la primavera en la primavera de mayo y de abril estas son las penas que paso por ti que paso por ti que voy a pasar estas penas madre me van a matar me van a matar y me hacen sufrir estas son las penas que paso por ti ole a la silla bonita que hay mucho bebé puedes dejar en pita yo creo que demasiado juego por hoy yo creo que demasiado juego ya por hoy ¿no? ¿o lo volvemos a intentar otra vez? ¿lo volvemos a intentar otra vez o no? ¿qué pensáis? ¿tik tok? ¿twits? ¿sí o no? ¿canicas? ¿una más? ¡sí, sí! otra más otra más venga una última una última una última venga una última vamos a ir rápido una última rápida venga venga vamos de una de una venga vamos vamos a ir rápido vamos a ir rápido como si esto fuera aceite en vinagre vale a ver directamente vamos para arriba ábrete alohomora es que está ahí arriba ya es que ya está ahí arriba tío es que no me deja ni vivir es que no me deja ni vivir ¿de qué va este juego? Aitor tú no lo puedes ver que da mucho miedo y luego te asustas técnicamente se abre algo pero no sé el qué la llave roja vale ahora aquí tiene que haber algo más eeeh ¿esta era para esta? no esta no era para aquí vale a ver 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 dijo el ciego a ver a ver a ver mira la chimenea en la chimenea no hay nada aquí solo hay ascuas y donde hay cenizas ascuas quedan no no era así corre maripuri que nos viene el monstruo corre Antonia corre no sé dónde está pero yo corro 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 corre alejo ciérrate tráncala por vale tenemos otra esta esta llave es para el de arriba esta llave sí es para el de arriba vale y aquí me suena esto se puede abrir no aquí me suena de que había otro donde hubo fuego cenizas quedan el nuevo amor del payaso y el streamer amén vale 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 ahora mi hidrato dame un segundo mira como baila mi niño vale pues yo subo corriendo yo corro subiendo le 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 niño sube para arriba que nos matan muy bien hijo Alejandro te quiere dar un abrazo Alejandro que se quede en su casa que yo estoy muy bien acompañado ya vale vamos a probar aquí nada 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 solo tengo tres llaves pues ninguna me vale para esto eh pues muy bien me parece correcto en verdad no pero bueno diré que sí no open me the door please don't open my doors don't open my doors don't open my doors please don't don't open my door because if you open my door I will cry and I cry so much so please I'm a little baby don't touch me vale don't open the door I don't I don't pedirte mucho ay Dios te pido que si me muero sea de amor que si me enamoro sea de vos yo me cago en Cristo y la madre que te parió déjame ya a Dios le pido don't open no 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 don't open don't open don't open my door please tengas felices fiestas que tengas felices fiestas que tengas felices fiestas y a happy new year vale vamos a continuar chicos a ver que pasa por aquí voy a bajar abajo tiene que haber algo abajo nada nada vale 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 y yo para que quiero un martillo ahora yo para que quiero un martillo para martillarle la cabeza a alguien o sea por favor pero yo para que quiero un martillo para darle la cabeza como le voy a dar la cabeza a este hombre no puedo darle la cabeza a este hombre ven aquí ven aquí que te voy a martillar niño ven aquí ven aquí venga chulo para chulo tu pirulo ven aquí ven aquí niño ven aquí que te voy a pegar un martillazo en la cabeza no 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 ay devora maría devora maría para que te hago caso debo mari mari debo de maría devora para que te hago caso ya está se ha acabado el juego señores se ha acabado el juego mi corazón no está para aguantar estos trotes yo lo siento mucho pero mi corazón no está para aguantar estos trotes a las 138 no 130 personas que estáis en tiktok señores veniros a twitch veniros a twitch a gp1333 vale es que madre mía 129 personas juegas en ordenador si twitch twitch no os vayáis que sigo jugando en twitch vale voy a estar un ratito más en twitch para la gente de tiktok gente de tiktok gente de tiktok 135 personas en tiktok buenas noches tiktok como estamos voy a cortar directo en tiktok vale me silencio un momento para tirarme un pedo ya está vamos a jugar a las canicas si para las 135 personas que están en tiktok chicos porque porque ya he terminado el juego es que no me lo sé pasar o sea yo no me lo sé pasar otro día lo intentamos el jueves tengo que abrir directo de nuevo mañana miércoles no hay directo pero el jueves vamos a intentar darle de nuevo vale o sea que la paz os dejo la paz os doy tiktok que os den por culo que yo me voy espero que os la hayáis pasado muy bien tiktok como dice lily buenas noches tiktok que os den por culo tiktok veniros a twitch veniros a twitch vale el jueves a las 9 y media a las 9 y media